El Partido Socialista, como además dicen todas las encuestas que hemos conocido hasta ahora, pero que viene a testiguar el CIS, sigue en cabeza, aumentando su diferencia con el resto de partidos políticos. Estamos a más de 10 puntos del siguiente partido. También deja claro que hay una pelea en las derechas por ver quién encabeza precisamente ese puesto de primer partido de la derecha, pero sobre todo lo que viene a indicar, no solamente con ese 31,2% que nos da, sino con la intención directa de voto y con la intención directa más simpatía, también con la valoración del presidente del Gobierno como líder político y también con la valoración que hacen los ciudadanos de a quién prefieren como presidente del Gobierno, no es que el Gobierno de España, nuestro secretario general, nuestro presidente, lo que ha demostrado es la capacidad del Partido Socialista para gobernar y sobre todo que no nos hemos dejado llevar por el ruido y la ciudadanía tampoco.